El Gobierno del Estado, encabezado por la maestra María Eugenia Campos Galván, por conducto del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, entregó al municipio de Juárez 15 obras realizadas con recursos propios del Fideicomiso con una inversión total de más de 418 millones de pesos en beneficio de la población juarense. Las obras terminadas por esta administración benefician a más de 650.000 habitantes del municipio de Juárez, entre las que destacan pasos a desnivel sobre la Avenida Francisco Villarreal Torres en los cruces con Calle Santiago Troncoso, Calle Palacio de Mitla, Calle Ramón Rayón y Calle Sorgo. En la misma Avenida Francisco Villarreal se realizaron algunas adecuaciones viales de la calle Eduardo Barbachano al Boulevard Zaragoza, de la Avenida Manuel J. Cloutier a Ejército Nacional y en la calle Aldavas, con una inversión superior a los 30 millones de pesos, para un total de 298.141.104 pesos con 35 centavos. En la actual Administración para la Gobernadora, Maestra María Eugenia Campos Galván, las obras de captación de agua pluvial son una prioridad, por lo que se concluyeron obras pluviales para evitar inundaciones y favorecer la recarga de mantos acuíferos de captación en varias zonas de la ciudad, como la rehabilitación de los canales pluviales Libertad, Mina, Sentinela, Oñate y Paso del Norte en zona insurgentes, Rehabilitación de drenes de calle Saltamirano, Azucenas y otros en la zona centro. Bóveda de captación pluvial en calles Befer y Pedro de Gante, en un área aproximada de 1.400 metros cuadrados con una capacidad superior a los 6.000 metros cúbicos en la zona San Lorenzo. Encausamiento y canal de desagüe de aguas pluviales para reducir inundaciones en la intersección de Avenida Francisco Villarreal Torres y Calles Orgo. Al día de hoy se concluye otra obra más y se suma para beneficio de los juarenses. Con esta importante obra, se entregan a los habitantes de la heroica ciudad Juárez los vasos de captación pluvial 1 y 2 Norte en el fraccionamiento Pradera Dorada. Después de incontables años de sufrir inundaciones, los vecinos de Pradera Dorada reciben finalmente una solución con la captación y regulación de las aguas pluviales en su fraccionamiento. Los trabajos se concluyeron el 31 de diciembre de 2022 con una inversión de más de 24 millones de pesos. Con estas obras, se beneficia a los habitantes de esta zona con una inversión acumulada de más de 91 millones de pesos. Es así como el Gobierno del Estado, a través del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, en cumplimiento a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 y de acuerdo con el compromiso contraído con los juarenses, cumple cabalmente con la inversión de los recursos obtenidos por concepto de los peajes en los puertos internacionales concesionados al Fideicomiso en desarrollo de infraestructura para beneficio de la frontera más importante de México. El Gobierno del Estado, a través del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, entregó en obras de infraestructura para beneficio directo de los habitantes de Ciudad Juárez un poco más de 418 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, te lo hagan! Juntos sí podemos. Gobierno del Estado.